Hola a todos y a todas y a todes, hoy les vengo a presentar el menú del DVD de la película de Como el Grinch Robó la Navidad del Año 2000, en especial a que ya estamos en fechas navideñas. Bueno, aquí vemos la advertencia y ya nos manda directamente a ver la película entera, pero aquí solamente vinimos a ver el menú del DVD y algunas cosas que yo encontré interesantes en este DVD. Así que vamos a saltarnos la película y ver directamente el menú, ¡ahora mismo! Bueno, esto no me lo esperaba ya que el menú del DVD está en español y en portugués. Todas las opciones son las mismas, solamente que escritas en español y en portugués. Eso porque los idiomas de este DVD son el español y el portugués brasileño, pero el español de este DVD es el español de España. Y eso me decepciona un poco. Bueno, aquí tenemos la opción de elegir idiomas. Como vieron, los idiomas son inglés, español y portugués. Y aquí los subtítulos son más ya que son inglés, español, portugués, chino, coreano y tailandés. A veces me alegra un poco tener este DVD porque como está en español de España y como tengo la película completa en HD y en Netflix y en latino, al fin pude comparar algunas escenas. Pero bueno, aquí, hablando de escenas, aquí tenemos la opción de selección de escenas, las cuales son 20. Y ahora la parte más interesante de los DVDs, que es el material extra. Aquí tenemos varias opciones como detrás de cámaras, escenas eliminadas, bloopers, trailer de cine, efectos visuales, etc. Perdón por los ruidos de fondo, es que son mi familia y mis hermanitos. Bueno, bueno, ignoren eso. Y aquí tenemos una opción bastante interesante que se llama la casa de juguetes de Max. Aquí tenemos solamente dos opciones. Aquí diversión y juegos. Aquí hay varias opciones como disfrazar al Grinch, tiempo de rimas, entre otras cosas. Y lamentablemente están en inglés. Y aquí está Hora de Música. Y aquí hay tres opciones, más bien tres canciones. Que es la canción Where Are You Christmas? de la cantante Fight Hill. Y las canciones de las películas que suenan que son Where Are You Christmas? de Cindy Lou. Y You Are Mean One Mr. Grinch. Y bueno, ahora que tengo el Grinch en español latino y en español de España, pues ahora les voy a mostrar unas comparaciones de estos dos doblajes. Está bien empleado a esos disfrutados naviales, friscos, tracaponches, mercaderes y alegría. No puedo con ellos. No los trago. Trae mi túnica. He sido demasiado blando con esos delinquientes juveniles y sus inocentes bromas sin víctimas. Aunque quieren conocerme, ¿eh? Quieren pasar más tiempo con su amigo el Grinch. Dedicaré un rato a las relaciones sociales. Merecidos sólo tenían esos empalagrosos de ponche e incitadores al júbilo navideño. ¡No los quiero! No, señor. ¡Max! Trae mi capa. He sido demasiado tolerante con estos incitadores al júbilo y su adicción al ponche navideño. Quieren conocerme mejor, ¿verdad? Anhelan disfrutar de la presencia de el Grinch. Creo que sería correcto mezclarme con ellos. Hay que tener narices. Invitarme a que baje y avisarme tan tarde. Porque aunque quisiera ir, mi agenda no me lo permitiría. A las cuatro, dosis de autocompasión. Cuatro y media, dejar la mente en blanco. A las cinco, solucionar el hambre en el mundo y callármelo. Cinco y media, ya se hay robin. Seis y media, cenar conmigo. No puedo anularlo otra vez. A las siete, lidiar con mi autodesprecio. ¡Todo lleno! Aunque si paso lo de las siete a las nueve, tendría tiempo de meterme en la cama, quedarme al helado y al techo y volverme loco. ¿Pero qué me pondría? ¿Qué ha tenido estos quienes? Al invitarme a visitarlos, con tan poca anticipación. Aunque quisiera ir, mi agenda me lo impediría. Cuatro PM, sumergirme en mi propia miseria. Cuatro treinta, contemplar el apismo. Cinco PM, solucionar la hambruna mundial sin decírselo a nadie. Cinco treinta, danza y ejercicio. Seis treinta, cena conmigo. Esa no la cancelaré. Siete PM, luchar con el odio que me tengo. Estoy ocupado. Por supuesto que si paso el odio a las diez, podría terminar a tiempo para recostarme, mirar al techo y deslizarme hacia la locura. ¿Pero qué voy a usar? Y bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado. Les deseo una feliz navidad. Y díganme qué doblajes del Grinch les gustó más. Si fue el castellano o el latino. Adiós. Adiós. Adiós.